¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo Sesiones Paso a Paso. En esta ocasión el verano está a punto de acabar, pero yo no quería perder la oportunidad de hacer una última sesión antes de que este calor se marche. Todo empezó como uno de esos días que te vas con los amigos a disfrutar de la piscina, a comer, a beber, a estar de tranquis, disfrutando de las últimas horas de calor. Pero por esa deformación profesional que tenemos los fotógrafos, obviamente no podía dejar la oportunidad de hacer unas cuantas fotos este día. Así que mochila preparada, la verdad es que el día no salió muy bueno, de hecho por la mañana hacía nublado, pero como si fuera a caer una tormenta estuvimos así un poquito dudando si ir o no ir. Pero al final cogí la mochila y nos fuimos para casa de Laura. A pesar de ser una sesión prácticamente improvisada, no podíamos hacerla como cuatro fotos de cuatro amigos que se van y queríamos que tuviera nuestro toque, que se viera algo de trabajo detrás de ella. De hecho, como pensé hacer también este vídeo de sesiones paso a paso, quería que vierais un poquito de producción dentro de la sesión. Por lo tanto, no podía faltar, por supuesto, el maquillaje. No teníamos para nada definido lo que queríamos hacer, así que cuando llegamos a la casa prácticamente nos reunimos y dijimos a ver qué ropa que tenemos, a ver qué maquillaje podemos hacer, a ver cómo es la casa, dónde vamos a estar y de esta forma definimos un poquito cómo iba a ser la sesión de fotos. Una vez hecho esto, como podéis ver, yo me puse a limpiar la piscina, me puse a arreglar un poquito lo que iban a ser los escenarios y las chicas se pusieron a maquillarse. También, aunque no lo parezca, yo aproveché para trabajar un poquito, para contestar unos emails. Sí, la verdad es que el ambiente es mucho mejor que el de una oficina, pero realmente aproveché ese huequecito para trabajar un poco. Como ya he dicho, el día se planteó más bien como un día entre amigos para pasarlo bien, así que no todo iba a ser trabajo. Se nos hizo la hora de comer haciendo el maquillaje, así que decidimos comer algo antes de empezar a disparar unas fotos. Y llegó la hora de disparar unas fotos. Como os he dicho, no teníamos una idea definida. Fuimos probando cosas, empezamos por ejemplo con una pamela, que es algo que en mis fotos no me cuadra mucho, un rollo mucho más elegante que el que yo suelo hacer. Así que al principio andaba un poquito perdido. Viendo que lo que estaba saliendo no era precisamente lo que yo tenía en mente o el rollo que a mí me gusta, nos sentamos, como os digo muchas veces, tranquilamente, a ver unas cuantas fotos de las que yo tengo guardadas en Instagram y a coger ideas. Esto es algo que tanto nosotros como la modelo agradecerá porque nos va a ayudar muchísimo a que la sesión se desarrolle de forma mucho más rápida, mucho mejor. Seguimos intentando sacar algo que nos convenciera. Así que hicimos un cambio de pelo a ver si de esta forma podíamos conseguir eso que estábamos buscando y Ana empezó a maquillarse para también posar en las fotos. Estuve disparando con minicón de 810 y de objetivo. Este día no sé por qué me dio por el Sigma 85mm 1.4 Art. En cuanto a parámetros estuve disparando ISO 100 porque luz tenía de sobra. En cuanto a diáfragma estuve sobre el 1.8 y 2.8 según el tipo de disparos. Si disparaba más de cerca subía a 2.8. Si disparaba más de lejos más cuerpo entero disparaba a 1.8. Y con la velocidad de obturación fui compensando la exposición. Nuevo cambio de look. En esta ocasión quise ir ya un poco más a mi rollo porque no estaban saliendo las cosas como a mí me gustaban. Así que intenté un cambio drástico y nos fuimos con estas trenzas que con el pelo largo de Laura la verdad es que quedaban brutales. Intenté disparar unas cuantas fotos con el 35mm pero no sé que me pasaba este día que no salía absolutamente nada con el 35mm. Así que no tardé prácticamente nada en volver al 85mm. Última parte de la sesión ya con el sol más bajo nos fuimos a la piscina donde intentaríamos hacer algunas fotos. Como se nos iba el sol y temía no sacar nada porque no estaba sacando nada que realmente me pareciera interesante. Decidí hacer una ronda rápida que esto es un truquito que tengo yo. Que prácticamente cojo un 35mm y le pido a la modelo que vaya cambiando de poses como se le ocurra sea buenas o malas. Pero así le damos un poquito de vida, le damos un poquito de velocidad a la sesión de fotos. Y de esta forma como que pillamos ritmo. Hice unos disparos con Ana antes de irnos directamente a la piscina. Con mucho cuidado nos metimos a la piscina. Yo metí la cámara, la verdad es que nunca he tenido miedo de que le pasara algo a la cámara. Quizás sea demasiado valiente para esto, todo lo que no lo soy para otras cosas. Pero quería coger las fotos desde este plano, un poquito más bajo, un poquito más arras del agua. Así que cámara en mano me metí a hacer unas cuantas fotos. Dispare unas cuantas fotos con Ana, después unas poquitas más con Laura. Y después intenté disparar unas cuantas fotos con las dos juntas que vais a ver ahora al final del vídeo. La verdad es que me gustaron bastante como quedaron. Cerré un poquito más diafragma para poder pillar foco en las dos. Y prácticamente esta fue la sesión de fotos. Sinceramente espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os gusten este tipo de vídeos porque me encantaría que mi canal sobre todo tuviera este tipo de material. En comentarios dejarme forma de mejorar este tipo de vídeos. Cosas que os gustaría ver, cosas diferentes que os gustaría ver. Cómo puedo mejorar de alguna forma estos vídeos. Like, comentario, suscripción, todo os agradece. Así que chicos, por mi parte os dejo con las fotos que salieron en esta sesión. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!